¿Qué pasa con los proyectos de la oposición de la ciudad de Campana? A pedido de ellos, y dado las circunstancias de que eso no iba a ser posible, fueron retirados, por lo cual la sesión terminó siendo una sesión tranquila, donde todos los temas terminaron siendo consensuales, salvo un caso de un proyecto en el cual uno de los bloques se abstuvo debido a problemas en el expediente que traen del Departamento Ejecutivo, no a la propia ordenanza, sino algunos errores que por supuesto no hacen al fondo de la cuestión, está claro. Vamos para enero, convocamos al Consejo Urbanístico Ambiental, charlamos sobre los temas que queremos aquí, nos sacamos las dudas que tengamos y vamos a ver si lo podemos aprobar, porque insisto, es beneficioso para la ciudad, es inversión genuina y pura para la ciudad, que deja de ser inversión del Estado, sino que inversión privada. Han quedado en el camino algunos proyectos que en la comisión quedaron tareas pendientes o procedimientos administrativos pendientes que no estaban cumplidos, y bueno, se acordó seguir trabajándolos dentro del seno del Consejo Deliberante, ¿no? Y no estaban incluidos en el orden del día. Así que quedaron los proyectos que, bueno, que habíamos consensuado entre la mayoría de los bloques y que, como vieron, la mayoría tenían casi unanimidad, ¿no es cierto? Salvo en dos proyectos de convalidación de decreto donde nosotros nos obtuvimos, en todos los demás proyectos encontramos consenso, digamos, convocando a los responsables de los proyectos, haciendo algunas modificaciones en algunos casos, como en el caso del proyecto del Colegio Austin, como también el caso del fondo rotatorio ganadero. En estos proyectos hemos logrado hacer algún tipo de modificaciones que han sido incorporadas al texto de la ordenanza y al expediente y, bueno, y han salido aprobados por unanimidad.